Desde luego que hay grupos, como alguna vez lo hemos comentado, que tienen nostalgia por el poder y son conservadores. Y los conservadores, si revisamos un poquito la historia, los conservadores no les importa afectar como lo pueden hacer o como lo están haciendo, fomentando la violencia. Hay generadores de violencia, esos son unos, y hay promotores de violencia, esos son políticos. Bueno, se dicen políticos, políticos entre comillas, o se creen políticos, pero no son políticos, son gente que busca el poder para, para muchas cosas menos para hacer política. ¿Qué es la política? La política es servir a la gente, la política y no servirse de la gente, como es común en los conservadores.